Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video Esta vez vamos a ver algunas publicaciones que me topé esta semana Así que vamos a ver lo más divertido Obviamente tu tío, el chingón, el hombre de la casa, el más gallo, el que siempre ha tenido un amante Sube una foto de perfil Y entonces su compadre, ya sabes, un compadre ebrio y borracho, que es lo mismo Bueno, le comenta Compadre, sale bien guapo, me estremezco ¿Qué harían ustedes si su compadre se le volteara la canoa y comentara algo así? Yo la verdad le dijera, compadre, ¿sabes qué? Ahí muere, descompramaneado Busco novio que de 18 a 30 años, no importa si está gordito, yo 45, lo puedo apoyar económicamente Tengo camioneta para ir al río o a donde él quiera Ay cabrón, eso sí me interesa, es un ofertón la verdad Imagínense, tiene camioneta para ir al río O sea, yo nunca me creí que me iban a llevar al río ¿Quién quiere ir al río? Yo, bueno, donde vivo los ríos están súper contaminados, así que no se puede A ver, Domino's Pizza, ¿cómo me guardaste en tus contactos? Princesa Nita, te amo Mujeres, ojo, ojo, mucho ojo, tengan cuidado, ya que sus novios nos pueden llamar Domino's Pizza Domino's Pizza, Domino's Pizza, McDonald's, Burger King y otras cosas que se piden a domicilio Que no sé si eso se pide a domicilio Es que vivo en un pueblo, ¿por qué? ¿por qué? Dice un contacto de Whatsapp Info Invita a salir a cualquier mujer y gastarás más de lo que gastarás contratándome Y a mí es seguro que me... Palabras censuradas por YouTube No estoy diciendo groserías, YouTube Te amo Ok, dice aquí Hoy me mojé toda Qué rico Pero la lluvia pensativo Palabras discriminatorias Ah, explícate Bueno, se mojó con la lluvia, yo ayer me mojé con la lluvia ¿Y qué te pasó, Chipín? Pues me mojé Dice Todo eso es mío Y de otros tres Una bendición O para saber ¿Por qué son así, mujeres? ¿Por qué no nada más tienen un hombre en su vida que los llene de amor, de cariño Que los invita al cine A comprar nachos y... Un ice Y unas palomitas Pero no Siempre quieren, quieren, quieren Quieren otro Siempre tienen otro las mujeres ¿Por qué son así? Dice A veces estás abajo Y luego arriba Analicen la imagen y a ver si la entienden ¿Ya la entendieron? Tienen tres segundos Tres Dos Uno ¿No la adivinaron? En la parte de abajo vemos un perrito Y en la parte de arriba unos taquitos de pastor Eso nos lleva a la conclusión De que el perrito Lo hacen en taquitos Y tú te compras tus Cinco taquitos por veinticinco pesos Así que provechito No es cierto Dice Antes eran mis compadres Ahora son mis amores Bueno Eso sí está muy rarísimo Eso sí está muy rarísimo Dice Vas a ser papá El detalle está padrísimo Me encantó Pero yo Estoy fuera Bueno Se me ve Estuvo súper jalado Dice Pues aquí tragando Miércoles por la mañana Como dice la jefa ¿Para qué comprar una hielera, amigos? ¿Para qué comprar una hielera? Esos gastos innecesarios Si tú tienes una taza de baño Supongo que todos tenemos una taza de baño Puedes meter tus chalitas ahí Y se te van a saber a Keiko Por cierto Por cierto Por cierto Por cierto Esa cerveza de corona Así Aquí donde vivo No la venden así La venden como esta Mira Así que con la botella Pero apenas fui a Valle de Bravo Y ahí sí vendían así Yo dije Wow Qué raro Comenta si también en donde vives Venden de ese color ¿Quién para ir por una smithes? Con la típica bolsa Louis Vuitton De doscientos pesos Los chinos de Doña Flor Linda Un suetercito Con ese calor En que está haciendo Pantaloncitas Centualitas Con rotitas Y putis zapatillas Neta que el que inventó Estos memes De transformar En Shrek El bafiona Y el burro Y la dragona Se la jaló En serio Estuvo súper épico Dice Este dice así Todavía me acuerdo Cuando mi papá Me dio dinero Para pagar la luz Estaba yendo Yendo a pagarla Y vi el sorteo De una camioneta Y con el dinero Que me dio mi papá Compré un número Volví a casa Le conté a mi papá Lo que hice Y me agarró A palazos Al otro día Al levantarme Al levantarse mi papá Abre la puerta Y se encuentra Con una camioneta nueva Estacionada Enfrente de mi casa Empezamos a llorar todos En especial yo Era la camioneta Del señor Que nos venía A cortar la luz Me agarraron a palazos Nuevamente Ay Dios mío Que historias tan épicas En verdad Que historias tan épicas Las amo Aquí el babo Estaba en un live stream De tiktok O no sé de qué Si es tiktok Esa madre No sé No uso eso Dice ¿A dónde están peinados? A despeinar a tu jefa El babo Y sus ideas Descabelladas Se mamó Se mamó Dice Dice Bro ¿Recuerdas a Sofía? Nuestra compañera de preparatoria Simón Dice que La diagnosticaron COVID Nos dimos un beso Se cancela todo Se cancela todo Bueno gente Ahí subieron algunas publicaciones Ya saben Si quieres ver más publicaciones Como esta Te invito a que vayas Aquí abajito Está mi página de Facebook Ve Dale like Y te llegarán Estas hermosas publicaciones Que te alegrarán el día Nos vemos Hasta la próxima Chao Bye